En lo profundo de mi alma Tengo un sitio guardado para ti Plantado de rosas y claveles De los más lindos colores Es un mundo lleno de amor Apoyado en el mutuo respeto Todo esto te lo brindo a ti Por haberme yo tan feliz Todo esto te lo brindo a ti Por haberme yo tan feliz Hay rodeado de rosas y claveles Viviremos los dos para siempre Hay rodeado de rosas y claveles Viviremos los dos para siempre Corazón Sabrosura En lo profundo de mi alma Tengo un sitio guardado para ti Plantado de rosas y claveles De los más lindos colores Es un mundo lleno de amor Apoyado en el mutuo respeto Todo esto te lo brindo a ti Por haberme yo tan feliz Todo esto te lo brindo a ti Por haberme yo tan feliz Hay rodeado de rosas y claveles Viviremos los dos para siempre Hay rodeado de rosas y claveles Viviremos los dos para siempre Mamacita Mamacita Yo tan feliz Hey Ho Ho Hey Gracias por ver el video.